El maestro hizo un directo allí bastante importante y uno de los faldangos que hay en ese directo en el año 71 en Elba, ese pueblo alecandino industrial maravilloso, uno de los faldangos que el cantor maestro en directo dice la fin Y un condenado inocente en una audiencia fría Su pena de muerte escuchó Y un rayo de providencia La sentencia Que hoy que Dios me dio prevencia Y un rayo de providencia Y un rayo de providencia Que tus risas se vuelvan a un toro Y tu gianto mi alegría Y un rayo de providencia 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Adiós! ¡Oh, oh! Alíminé mi querés, cuatro años he pusido y adiviné mi querés Los cuatro, los cuatro sabios, los cuatro sabios pudieron y no pudieron saber Cuál es la mujer que yo creo Que we're all for one ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!